Tu abuelo ya te lo contó, la vida no siempre pinta de color, y el sol se ha puesto tristor, a él le tocó pelear, y tú solo tienes que gastar sopa, nada puedes animar. Las calles desiertas están, tan solo guerreros luchan sin pesar, aguanta solo un poco más, cuando todos salgamos el sol brillará. El sol brillará, el sol brillará, el sol brillará. El cielo se despejará, y de este mal sueño te despertarás, hoy quiero volverte a abrazar, y a mí echarte de menos se me da fatal. El sol brillará, el sol brillará, el sol brillará cuando todos salgamos el sol brillará.